Entrenlo, Nico, yo me quedo acá de acá PICAMLO Yo me quedo acá, yo me quedo acá, yo me quedo acá Yo me quedo acá, yo me quedo acá Dale, dale, yo le estoy Estoy dando, estoy dando, estoy dando ¡Qué pasa! Hola amigos de Youtube, les habla TigreHC Detail Les traigo un nuevo video Y en esta ocasión, bueno, vamos a empezar el video con algunas imágenes de momentos decisivos En lo que fue el torneo de ayer Donde estaban los 16 equipos clasificados a la semifinal de la liga de verano Como saben, esta liga empezó con 32 equipos bastante buenos De esos 32 solamente pasaron 16 Y de esos 16 en este preciso momento solamente quedamos 4 Que sería el equipo de FURIA Vegettile, el equipo de WELCOM, el equipo de RENEGA de CLAM Y pues el equipo de nosotros de WINS La verdad fue un torneo muy emocionante el día de ayer Ya que entre tantos equipos buenos Se supone que todos los que estaban ayer eran equipos que jugaban bien Solamente pasaron 4 Fue un modo suizo bastante emocionante Así que bueno, nada Realmente muchas gracias a las personas que nos apoyaron en la transmisión Y esta semana, el domingo 27 Se va a estar jugando lo que ya es la final La semifinal y la final de la liga Donde pues de esos 4 equipos vamos a ir a A duelos directos pues a playoff Y pues van a salir los dos finalistas Y pues de ahí va a salir directamente lo que es el campeón de la liga de verano 2016 Bueno Yo les tenía prometido hablar un video Sobre por qué WINS era considerado ya un equipo profesional Que diferencia un clan de un team y todo lo demás Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre eso De hecho, este gameplay lo estoy grabando hoy domingo Es una partida que busqué que fuera rápida Porque pasé las 5 rondas en la tarde campeando Porque era un torneo sin cash Un torneo donde simplemente es estrategia y habilidad No hay de otra y no hay cash No se depende de la MAC que con balas cash Cualquiera ruchea como estúpido y mata, no Es un torneo donde se ve la estrategia Donde la gente se tiene que coordinar y bueno Realmente ahorita si quieres jugar una partida rápida Full launcher como sea Así que aquí le estamos dando con el gameplay Bueno, primero que nada Un equipo profesional se puede definir Como lo dice la palabra profesional porque cobra Un equipo que recibe ingresos por jugar Así de sencillo En nuestro caso lo recibimos por parte de nuestros patrocinantes A diferencia también pues de que recibimos Los que son los premios obviamente de los torneos Que en este caso es la liga Y simplemente se recibe acceso cash Pero bueno, eso ya lo tratare más adelante En este momento el clan WINS O el equipo WINS Porque hay que diferenciar una cosa de la otra Tenemos 3 patrocinantes Whatafuzz Que nos patrocina el programa Si no el programa Pues una versión especial Que no tiene acceso cualquiera Ni siquiera pagando Puedes obtener esa versión Nos patrocinan cierto apoyo financiero Para algunos torneos Y también tenemos Lo que es TS3max Que son Es la empresa de TeamSpeak Que tiene Komi La verdad son muy buenos Los TS que Komi nos da La verdad increíble esos TS El team mío está en 80 ahí Y en cualquier otro TS Está en 300 Por eso es un patrocinio Que él nos da Totalmente gratuito Al equipo Y estamos ya en proceso De conseguir un par de patrocinantes más Que ya creo que ya esta semana O la próxima Se estaría finiquitando eso Y bueno Ya con unas empresas Un poco más grandes Estoy hablando ya Empresas de Piezas de computadoras Muy conocidas Y que pues están bastante interesados En patrocinarnos Acá en El iSport de Operation 7 Y pues digamos que de esa manera Nosotros estamos recibiendo ingresos Simplemente por jugar O al menos Un financiamiento Para que participemos En torneos Etc En otros juegos Las iSport están tan avanzadas Que bueno ya hay Intel AMD Osea cualquier empresa grande Patrocina equipos Acá pues estamos trabajando en ello Actualmente en Operación 7 Solamente hay dos equipos patrocinados Nosotros WINS Y el equipo de iSport Que es un equipo europeo Un clan Bueno un clan y un equipo a la vez Porque acá Los equipos vienen de clanes Así de sencillo Eh Dicho Dicho clan es bastante bueno Es patrocinado allá en el europeo Ese clan está haciendo todo lo posible Por participar en torneos aquí en el latino Eh Hemos jugado varios CW contra ellos Y pues son bastante buenos en la modalidad sin granadas Que es donde son los torneos Algo más que les quería comentar Realmente PlaySport está trabajando mucho en crecer aquí en Operación 7 En las últimas reuniones que hemos tenido Los principales líderes de equipos grandes O digamos los jugadores Que hemos siempre estado ahí Desde el inicio de la Del ámbito competitivo Que empezó acá en el juego Por ahí en 2012 Siempre hemos estado ahí Digamos en la parte alta de las tablas En las finales En las Que hemos llegado lejos pues Hemos marcado un precedente Estuvimos hablando Y ahorita se viene por lo menos la Champions Cup La Champions Cup va a ser una liga muy grande Mucho más grande que esta liga de verano Un torneo sumamente Por lo que nos plantearon Pues va a ser increíble Y pues me gustaría ver más participación de equipo Los premios van Va a ser Increíbles Eh Se están planteando ya iniciar nuevas ligas En paralelo Imaginense De algunos jugadores La oportunidad de ganar Dinero Pues una buena cantidad Porque realmente esos torneos Los pagan bien Eh Pero van a empezar a hacerlo más seguido No, los torneos Por dinero de forma más continua Y la verdad que la eSports Se está poniendo bastante emocionante Aquí en el juego Muchos se preguntarán Y bueno Si yo quiero formar un equipo profesional Como lo puedo hacer Realmente nosotros Como eh Equipo Wins Que nació de la unión De algunos miembros de EBGA Y Only One Eh Decidimos hacer este clan Yo inicialmente hablando con Virty Realmente Virty y yo tuvimos muchos problemas en el pasado Rivalidad de clanes Pues como era antes Todos los clanes eran rivalidades y ya Osea Rivalidad sana como le digo yo Y pues nosotros estuvimos hablando y dijimos Bueno Si nosotros que mi equipo de BGA Quedó campeón La final de la liga de verano De invierno Perdón, pasada Y el equipo de Virty quedó segundo lugar Y pues la verdad le ganamos por un solo punto Fue un torneo Que pudo haber sido para cualquiera ¿Por qué no hacer un equipo? Y pues de ahí nació Wins Y ahí decidimos crear el equipo El clan Pero con la finalidad de hacer el equipo Realmente nuestra meta siempre fue Un equipo profesional Ya que yo tuve la experiencia en CSGO De jugar varios torneos en Phase 8 Eh Pude ver varios torneos Y dije ¿Por qué no llevar esta operación 7? ¿Por qué no la cultura ya es por este juego? Y la verdad veo que a muchos equipos les está interesando ¿No? Se quieren superar Quieren pasar de ser esos clanes Que simplemente juegan un clan Y se ponen a putearse en Facebook No, ya no Ya es algo más serio Ya es algo a nivel profesional Donde se puede recibir ingresos Que es como estamos haciendo Nosotros estamos recibiendo ingresos Simplemente por jugar Y esa es la intención ¿No? Y pues a medida que vaya creciendo más la eSport Van a ser más los premios Van a ser más el dinero Y realmente pues me parece que el juego da para ello No es un juego bastante Que tiene jugadores muy buenos A nivel competitivo Eh Esto no es simple Partidas en Free Como ustedes ven en muchos canales de YouTube Donde Se pelean por un score en Free Esto no es un CW Donde cualquiera puede usar hack No señor Esto son torneos Esto es algo serio Donde se usa Eh Un anti-cheat Donde nadie puede usar cheater Y creo que quedó demostrado en esta liga Cuando un clan intentó jugar con Wallhub Y bueno El anti-cheat lo delató Y esas cuentas terminaron suspendidas Y el equipo eliminado Eh Equipos como O clanes como Fatal Fury Vienen a estos torneos Y pierden 6-0 contra todo el mundo Porque pues No hay hack Así de sencillo No hay hack Gana el mejor Y punto Y se juega sin cash Sin cash la habilidad La estrategia se impone sobre la habilidad realmente acá Osea jugar sin cash es más estrategia Desde mi punto de vista que habilidad Así que bueno Los estoy invitando a su vez también A buscar sus compañeros Participen Inscríbanse Si necesitan ayuda Pregúntenme Yo no tengo problema A mi me gustaría ver muchos equipos Participando en la eSport Para que esta ahí crezca pues Y nos beneficiemos todos Porque si la eSport crece Los premios crecen Se hacen más torneos Incluso torneos amateurs Para equipos que están empezando Y bueno nada Eh También nos ayudaríamos de forma mutua ¿No? Sería bueno para ambos Eh Si quieren ser un equipo profesional Sencillamente tienen que buscar sponsors Tienen que ser un equipo con consistencia No es fácil conseguir que alguien te patrocine Mucho menos en este juego Simplemente tienen que demostrar realmente Que ustedes han sido un equipo consistente Que tienen un buen historial de torneos Para nosotros fue muy fácil la verdad Conseguir estos sponsors que les comenté Sencillamente porque Yo por lo menos tengo tres nacionales encima Tengo una internacional Una liga etc. Esto no lo digo por arrogancia No lo digo porque uno va trazándose metas dentro del juego Y va logrando cosas Entonces cuando tienes Puedes hablar con un historial Pues te dicen Vamos Este es una persona seria Es una persona que merece nuestro apoyo Y pues así mismo Dirty Tiene muchos nacionales Eric Nice Nico Wins Joseph Otaku Que recientemente es un jugador Creo que más nuevo en el ámbito competitivo del equipo Y sin embargo ha jugado de manera increíble Así que nada Eh Si tienen alguna duda Dejenla en los comentarios Y pues Yo con mucho gusto les aclarare Esto era un video más que todo Para aclarar porque Wins era considerado un equipo profesional Como está la ISPOR actualmente en el juego E invitarlos a participar Saludos Tigre HZ Nos vemos en el juego